Un dispositivo móvil como este, conocido como tablet o tableta, es el que el Ministerio TIC con el apoyo de alcaldías y gobernaciones está entregando a miles de estudiantes de las instituciones educativas públicas de San Andrés, Providencia, Puerto Colombia, Soledad, Apartado, Montería, entre otros municipios. Sin embargo, lo más importante no es la entrega de las tabletas, sino la innovación del modelo pedagógico que están haciendo muchos profesores en todo el país para mejorar los procesos educativos con el uso de esta herramienta. Vamos a ver cómo funciona. El modelo educativo contempla básicamente tres partes. Nosotros les pedimos a los entes territoriales que consideraran el tema de la apropiación de los profesores, el tema del seguimiento y el tema, que esto es clave, el impacto. Porque finalmente lo que asegura que toda esta tecnología cumpla con su objetivo es que haya un acompañamiento constante por parte de, en este caso, un aliado local para que acompañe a la escuela, al padre de familia, al profesor y al niño en la verdadera incorporación de estas tabletas en su educación. Nosotros instalamos más de 34 contenidos y links a páginas web para que los profesores tengan allí una forma de efectivamente hacer que esta herramienta sea significativa para la educación. ¿Le van a enseñar a sus papás a usar internet? ¡Sí! Con estas tabletas y los portables que entregamos vamos haciendo eso, cerrar la brecha. La brecha que separa no solamente a los niños de las regiones más pobres de Colombia, de las oportunidades que tienen los niños de las regiones urbanas, sino también cerrar la brecha, digamos, generacional entre quienes vienen con el chip incorporado, que llamamos nativos digitales, y los profesores. La visión que tuvo el ministro Diego Morano cuando llega al ministerio e inicia con su plan Vive Digital, se apostó el todo por el todo, dijo, las regiones pueden también aportar recursos, y eso es lo que hicimos con nativos digitales. Y le dijimos a los alcaldes, vamos a entregar tabletas que van a servir para la educación. Alcalde, le hago un trato entonces. Por cada computador que usted ponga, yo le pongo otro. Y llegamos finalmente a 76 mil tabletas. 57 mil las pone el ministerio TIC, Vive Digital, con su programa Computadores para Educar, y 19 mil las aportan los entes territoriales. Es una apuesta, gobierno nacional y entes territoriales, por el desarrollo, y para buscar la prosperidad del país a través de la educación con TIC. Las tabletas son una forma de aprender y enseñar más, mejor y diferente. Las tabletas son una forma de aprender y enseñar más, mejor y diferente.